Gracias por ver el video. No es verdad. Noches que no se cansan de pasar como los caminos. Noches que nunca terminan. Pues esta novela, El Día de Todos, de un escritor dominicano que ya había triunfado en la poesía y que ahora ejerce también su prosa poética en la novela. El Día de Todos trata de un tema que siempre ha sido apasionante para mí, que es el tema de la inmigración haitiana. No solamente de la inmigración, sino el tema de la relación entre dos países que son limítrofes y que deberían tener buenas relaciones. Con esta novela, nuestro editorial se acerca, y desde un alto nivel literario, a la cuestión dominico haitiana. Que es un destino, una situación, una realidad a la que nuestro país, de manera formal, no le presta atención. Pero que desgraciadamente nuestras historias comenzaron con guerras y con sangre, y que desde hace más de un siglo todavía no se ha resuelto ese problema de desconfianza, a veces de odio que hay entre nuestros pueblos. Tal vez no entre nuestros pueblos, pero digamos entre ciertas élites políticas. Juan Carlos es un escritor de hoy, y por eso utiliza todos los recursos de los novelistas contemporáneos, incluyendo los del cine, con los flashbacks continuos, y los cortes de escena, los monólogos interiores. Ya sabemos desde cuándo y por qué trabajó los materiales de su novela, de acuerdo con la entrevista citada, donde confiesa que estudió y conoció a fondo el vudú y las creencias ancestrales del pueblo asciano. Por eso, y quizás por primera vez en la novelística dominicana, asistimos al despliegue de esos conocimientos y a su aplicación directa. Memea, ¿a dónde va el sol por las noches? Habla con el... A preguntarle si puede volver otra vez más. Lo que yo traté de hacer en mi novela es mostrar que del otro lado de la frontera hay seres humanos como nosotros, con las mismas necesidades, los mismos sueños. Y que esas personas que a veces mucha gente desprecia simplemente porque no los conoce, porque son pobres, porque son diferentes, porque tienen otra cultura, son en realidad personas como nosotros y en realidad son nuestros primos, porque sus abuelos eran los abuelos de nosotros. Tenemos todos abuelos negros que vinieron en los barcos encadenados. Los dominicanos no somos un país de blancos, somos un país de negros donde hay algunos blancos. Y creo que muchas veces se olvidamos que los negros y la negritud forman parte integral de lo que somos nosotros. Y yo creo que eso es sobre todo lo que yo quería mostrar, hacer recordar a las personas que nuestros abuelos también eran esclavos, también eran negros. Y yo me apreté más contra Meme, porque yo me he oído hablar de las guapas, de los vacas, de los sonidos. Yo traté ese tema porque es un tema primero que me surge de la palabra la balaz, que significa inundación, una inundación humana. Y también porque yo considero que es lo que yo llamo una pesadilla, pesadilla colectiva del pueblo dominicano. O sea, en el fondo, todo el mundo tiene miedo de que de repente el país se llene de llanos. Y esa pesadilla traduce nuestros prejuicios, nuestros miedos y también nuestro amor al país, ¿por qué no decirlo? Hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el sur, hacia el norte, hacia arriba, hacia abajo. El tema último, hacia donde va la novela, es hacia una invasión pacífica de parte de civiles haitianos, en gran número, digamos, un millón, un millón y medio de personas, el mismo día. La ocupación de la Basílica de Güey, una masacre en la misma basílica, una especie de inmigración por medio de yolas, una serie de circunstancias que permitieran en un momento dado hacer verosímil, si tú quieres, esa invasión pacífica. En esa época, la abuela dormía mucho. La abuela dormía mucho.